Hola, bienvenido a otra cápsula de Colchibotella con Supermercado de Fono, donde no eres que compra y este servidor Roberto me decía, lo vamos a tratar con un postelito con tequila, lo más importante de tequila es que sea 100% agradable. Vamos a comenzar añadiendo entre cuatro a ocho hojas de albahaca, depende de que tan grande sea, si son todas así como estas, vamos a añadirle cuatro. El próximo ingrediente es pepino, lo vamos a cortar en ruedas y vamos a añadirle dos ruedas, no muy finitas, no muy anchas, para que se rompan bien, estamos haciendo el shake. Y por último, vamos a coger un habanero, lo puede hacer un jalapeño si usted lo tiene el habanero, vamos a añadirle el habanero y vamos a coger el tequila, vamos a añadirle dos hombros. Lo hice en este proceso para que el alcohol, el tequila, vaya extrayendo los sabores de los ingredientes que ya están dentro del shake. Vamos a coger un vaso corto, vamos a pasar una media luna de lima por el borde del vaso y en un platito que ya tengamos, que tengo aquí su leería en foque, vamos a pasarlo por el bordecito. Yo lo he añadido solamente a la mitad, vamos a coger un quinita y eso está listo. Y ahora vamos a añadirle 1.35 onzas de jugo de lima y 1.35 onzas de agave, un dulzante de agave. Lo llenamos de hielo, cerramos y agitamos. Y ahora vamos a añadirle el vaso con hielo. Lo vamos a colar al vaso. Yo lo cuelo una sola vez para que queden partículas pequeñitas los ingredientes que teníamos, pero si a usted no le gusta pues puede colarlo un doble colado para que quede más limpio. Y ahora vamos a probar nuestro pedito del día de hoy, del patio. Mmm, está muy rico. Lo haría en foque, le da un balance y si te le gusta más picante o más picante, lo puedes ajustar con la cantidad de habaneros que le está dando viendo o jalapeños, si usted encuentra jalapeños en su supermercado de cono favorito. Recuerden que todo esto y mucho más lo puede encontrar en el supermercado de cono donde se compra. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.